Cientos de personas, en su mayoría activistas sociales y civiles, se unieron al plantón Toma la Plaza, no al inulto PPK, convocado por las organizaciones Noa Keiko y Colectivo Dignidad, en la céntrica Plaza San Martín de la capital peruana. Al inicio de la concentración, los manifestantes protestaron porque la Policía Nacional colocó rejas para impedir el acceso a la Plaza San Martín, con el argumento de que se debía preservar el ornato en la zona. Fujimori cumple desde 2009 una sentencia a 25 años de cárcel tras haber sido considerado autor mediato de las masacres de Barros Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el Grupo Colina. El debate al eventual indulto a Fujimori se acrecentó en las últimas semanas tras el cambio de Consejo de Ministros, que se vio forzado a ser Pedro Pablo Kuczynski, por la censura del Congreso dominado con mayoría absoluta por el Fujimorismo, a su anterior primer ministro Fernando Zavala. Al haber sido condenado por delitos de lesa humanidad, Fujimori solo puede recibir un indulto humanitario, gracias a que otorga de manera extraordinaria el presidente si se demuestra que el preso tiene una enfermedad terminal o alguna dolencia grave que se agudice con las condiciones carcelarias. Hasta ahora Fujimori solicitó dos indultos, uno rechazado en 2013 por el expresidente Ollanta Humala y un segundo presentado el año pasado, el que desistió cuando supo que Kuczynski no tenía intención de otorgárselo.